bueno machitos seguimos en la celebración del mes patrio de méxico y pues como ustedes saben nosotros lastimosamente no pudimos ir a a méxico no es cierto diles que no es cierto es cierto ya hay un vídeo lo vamos a colocar ahí explicando para los pocos que no nos han dado cuenta de esto y pero si hubo otros colegas youtubers que fueron y uno de ellos es uno de los más famosos que son aldara y álex que estuvieron allá y pues bueno ellos ellos estuvieron allá y entonces vamos a ver qué tal la reacción de ellos o sea estando allá en el grito de independencia de este año y si quieres que hagamos una recopilación de todos los que fueron de todos los youtubers ando los a ver aquí en los comentarios y las emociones la que no viene va se va a emocionar porque le sigue mucho bueno pues mucho gusto y un saludo para su hija sí sí como está la gente bien motivada para el grito nos pusieron aquí un mariachi que chingón para amenizar la espera un poco viene bien la verdad que lindos seamos que mi papá nos va a tocar en una silla y por qué soy el tarde con él es la hora que dice que no ya chingón no chingón no está lejos chingón no está grabando es que es mejor hacerse por atrás si chingón no porque es como cuando comienza a llover es mejor hasta para salir los que están ahí salen más rápido como ir a estar en el primero de claudia a la mañana allí está más delgada pero ella está más delgada pero ella está más delgada no te controlo mi reina ni nadie que me comprenda ella es demasiado española parche muy lindo o sea la fucinomía a ella pero las españolas son así, son como ella Nicolás con un viajado español Por ejemplo, él sí puede pasar como normal O sea, como que no O sea, normal Es que la belleza ya es muy... Española Hay colombianos como... No sé bailar, pero con la pala Sí, hay colombianos Ah, sí, está más delgada Chalet al cielo y colindor los corazones 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 Ustedes cuantos ya hablo y yo no es médico Es que el acento a veces no se quita Miren, 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 no me quita el acento de Bogotá No se les puede exhibir eso Ya queda menos, eh Que se entienden y se queda menos No, es impactivo Unas sueltas todavía No, eso no sería así Porque es cuando es punceta o punceta No sé qué año No se puede llover, chicos Pero nos pone fun Ay, como no llueve Por eso Eso es pesado Estar todo el día ahí Sí, eso es pesado Es re pesado También puede parecer que para el próximo año Hay que tener sillas y tener esas carpas Sí No hay, eso hay que llevarlo por si acaso Inclusive sombrilla para el día Es que ellos ya saben cómo es Ya, ya va Ya saben No, no, si no No te ayudo a olvidar el pasado No te aferes 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 No me imposible Da igual el que llueva, chicos Esto no se para, eh Uy, parce, es que el año pasado llovió re duro y viento y todo. El año pasado re exageramos mucho. Nosotros estamos en todo el frente. Paró un poquito de llover, chicos, así que aquí seguimos. Mira, ahí se ve que ahí hasta es fácil. Así que más relajados. Tenemos un frío, madre mía. Madre mía, madre mía. Pero... Madre mía. Tres horas y treinta y cinco minutos. Ya quedó más, ya quedó más. Ya quedó más. Nos vamos animando, nos vamos animando. Ya paró la lluvia, ya estamos. Mátala. Me vas a matar con flores. Como una sobredosis de ternura. Ya dejó de llover, chicos. Gracias a Dios. Estamos congelados, empapados, pero resistiendo. Así que nada. Muchas gracias. Así como muchas de las personas que están aquí, que la verdad es admirar, eh. Todo lo que están haciendo, es increíble realmente el patriotismo mexicano, que ante todo y todos siguen aquí, pues eso, aguantando hasta el grito. Empieza a llover otra vez. No. Pero si se les ha perdido un poquito el acento. No, dime que no, por favor. Claro, pues se les ha perdido, se les ha perdido un poquito el español, sí. Así estamos, chicos. Sigue lloviendo. Miren, sigue lloviendo. Ya dola un poquito más cantado. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo, pero pasa el frío. Y la han hecho. No es que no viviera. Claro. Lo que dicen del inglés es que si no viviera, ya se le hace más. Claro. Todo el tiempo. Claro, y ya cogí el acento de allá. Uy, pero... Yo me voy a vivir a México y ya hablo mexicano. En un año ya estoy hablando mexicano. Se cayó el cielo hace unos minutos. Estamos todos empapados. De hecho, en las pausas de la música, la gente grita que salga, que salga, que salga. A ver si se adelanta el grito, pero honestamente lo dudo. Porque, pues, la historia está así, ¿no? O sea, el horario está así. Todo está programado. Pero... La meta sí lo estamos sufriendo, ¿eh? Y ya mucha gente... Uy, sí, parce. Es que yo me acuerdo que el año pasado llovió re duro también. Re duro. Está muy cañón, ¿eh? Está frío. Sí, es correcto. Y, chicos, estuve calculando y empezó a llover a las ocho de la tarde. Son las diez de la noche, dos horas lloviendo sin parar. Uy. Neta. O sea, obviamente no pudimos grabar mucho porque estaba imposible, pero fue una tortura. Y ese día de nosotros también llovió muy duro. Pero bueno, aquí seguimos. No, no es por ese viento. No, no es por ser nosotros a lo bien, de verdad, de verdad, se lo juro. Pero el mejor video del Grito Independencia es el de... ¿El año pasado? El del año pasado de nosotros. Veanlo. Veanlo, veanlo y verá. Y se van a dar cuenta que tuvo todo. Pues si llovía viento, sol. Ese video fue un desmadre ese video. Ese video fue un desmadre. ¡Ojo! ¡Empezó Banda MS! Ahí no, tú ya estábamos en video. Ya estábamos en video también. 40 segundos, 40 segundos. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ocho. Ya viene el Grito, ¿se? ¿Por qué viene? No, nada. La banda, la banda. Ah, sí. La presentación de la banda. Pero a mí esa banda no me gustó. Estaba muy romántica. Demasiado romántica. Ahora sí, ahora sí. O sea, si tiene una... Pero es que todo el concierto fue muy, muy, muy leve. ¿Estás listo, mi amor? Vamos. No creo. No creo. Estaría espectacular, pero no creo. Pero... Sí, pero no para esa fiesta. Esa fiesta es algo muy de ellos, muy de su estilo, de su música. De pronto no... Y es música popular. Lo que yo hablo es música popular. Yo me imagino al Likipa en esta, en un contexto... Pero ellos tienen algo de eso, ¿sí me entiendes? Tienen música que se puede relacionar con los que el Likipa es el... El agua y el aceite. El agua y el aceite. El agua y el aceite. La comida y el aceite. Ya, muy luisque. Eso es lo que funciona, ¿ves? ¡No mames, Jimmy! ¡No mames, Jimmy! ¡No mames, Jimmy! ¡No mames, Jimmy! ¡No, Jimmy está muy corto, güey! ¡No mames! ¡Le va a llamar a Sergio y a Vidal! ¡No mames, güey! ¡Jimmy quiere la fe en la zona, hombre! Bueno, nos va a tocar en contra de nuestra voluntad lleva, pues, uno americano ¡Y nos toca! ¡Es por el trabajo! ¡Es por el trabajo! Yo puedo con libertad, sin cargo de conciencia ¡No, es por el trabajo! Ya dio la pausa, así que ya ya llega el momento ¡Llega el momento! Estoy nervioso, estoy nervioso, la verdad Es nuestro cuarto año, pero así los nervios, las emociones... Se sienten como el primero, la verdad ¿Cuatro veces Anil? ¡Ay! ¡Muchas cosas! ¡Matroatro! ¡Vamos a salir! O sea que ellos comenzaron dos años antes que nosotros Ya mero, ya mero Un montón de gente Para la lluvia que hubo, chicos Muchísima, muchísima gente La gente estuvo aquí y no se fue y aquí nos mantuvimos, así que... ¡Súper bien! ¡Vamos! 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 y es el momento épico cuando habló que viva la cuarta transformación yo creo que todos los del PRI todos los del PAN ahí apagaron el televisor se los juro que ahí lo apagaron es como si Petro dijera que viva el ELE que viva Francia pero ese es el lema de él es que Petro diga que viva Uribe y retiembla en su centro la tierra a ese olor el rugir del cañón y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón ahi va, ahi va, ahi va, ahi va a salir falta que entre en la recta para... ahi va, ahi va ahi esta, ahi va ya saludo a los... ahi va, ahi... ahi va, ahi... si pero a mi si me faltó que a mí no hubiera... hubiera despedido... yo me imagino que en la mañana era, no? ¿cuándo es? ¿cuándo se escucha? Una mecha así. Hay que ser pendientes porque ya estamos acercando. Sí, hay que madrugar porque es la mañana. No, pero ese ya va a ser. Eso como hace una cosa. Es imposible que no se distorsione. Y es que eso allá es otra cosa. Se me parece un gato, güey. Miren los ojos. ¿Qué? Azules, ¿sí? Sí, güey. Tranquilo. Tranquilo. Viva Vicente Guerrero. La mecha. Viva se oídas y los héroes anónimos. Viva. Viva la libertad. Viva. Viva la mandada. Viva. 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 Viva la justicia. Viva. Viva la democracia. Viva. 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 Viva nuestra democracia. Viva. 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 ¡Viva el racismo! ¡Viva! ¡Viva la discriminación! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el amor! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo! ¡Viva! ¡Viva nuestros hermanos ¡Viva! ¡Viva! Es un momento muy emotivo para todos los youtubers la verdad la verdad no los culpo de emocionarse porque es el trabajo de un año y se concluye ahí se concluye ahí ¡Viva! ¡Viva! ¡Todos! ¡Los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva! Ya lo han aprendido son hijos que vió la cuerda transformación no lo colocaron tremendo ¿no? Ellos ya tienen hijos Creo que es una hija Al principio le preguntaron ¿Cómo estaba la hija? ¿Quién era una hija? No sé, me estoy equivocando No, es Bly y Marta Claro machitos Porque uno como youtuber sueña Con estar ahí Pues que reaccionamos a México ¡Qué locura! ¡Yo está nevando! ¿Qué es esto? ¡México! 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 Nosotros ya estáis ahí Gritando todo lo que hacía El que no brinque es Xochitl ¿Es lo que vas a salir? ¿Es así? El que no brinque es Xochitl ¡Qué no brinque es Xochitl! No es así que no brinque es Xochitl No es así que no brinque es Xochitl No es así que no brinque es Xochitl Ya el video y verá Ya el video Hay que meterse en una película ¿Ustedes no han visto esos bienes que se derraban los labios así? Uy, sí, chupero. Es que... A ellos les tocó que aprenderse el himno, porque ellos pidieron la nacionalidad mexicana y eso es uno de los requisitos, aprenderse el himno. Ellos pidieron la nacionalidad, porque ellos ya están viviendo allá, entonces ellos ya son mexicanos. ¿Hacemos un video? Sí, sí, ellos hicieron ya eso. Además, ¿por qué? Además, si ellos ya tuvieron un hijo, ¿qué? Ah, ya es mexicano. Claro, es mexicano y español. Y youtuber. ¿Cuántas reacciones también? El bebé, bebé reaccionando al gris de independencia. ¿Y el bebé? No mames. No mames. Así es, papá. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¡Dale! ¡Uf! ¡Eso! ¡Madre mía! ¡Qué cool! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eso es muy chistoso, parci, cuando dicen así ellos! ¡Madre mía! Ojalá no se pierda esto, parci. Para que obvio lo haga bien. ¡Uuuu! ¡Decen todos aislados! ¡Hala, Mesh! ¿Por qué no dicen padre mío? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Miren los drones! ¡Miren los drones! ¡Miren los drones! ¡Qué cool eso! ¡No me parece tan bacano eso! Yo creo que al dar a ya les tenían el micrófono un poco alto, creo. Pues se le hubieran, pues le hubieran, pues le hubieran, le hubieran, le hubieran, le hubieran bajado dos rayas y no se les hubiera distorsionado tanto. ¡Qué drones, no! ¡Qué locura! Un consejo de youtuber a youtuber. No, ¿será que ellos no saben? ¡Por eso sí, no! ¿Quiénes? ¡Eh! ¡Ay! Ustedes al darle a alguien nos van a escribir. ¡Wey! ¿Y qué equipo tienen ustedes? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué triste! ¡No! ¡Tenemos unos micrófonos súper buenos! ¡Ah! ¡Mire! Pero, no sé... ¡Una! ¡La marca es tan buena que es desconocida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Riparon! ¡Solo las tenemos! ¡Solo las tenemos, no sé! ¡Solo los drones me parece el carajo! Sí, lo de los drones sí se la rifaron, güey. ¡Senta, chicos! ¡En detrás tu olla! ¡Qué hermoso! ¡Wow! Por ejemplo, ellos dirían ahí... ¡Gracias! 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 Y al final con... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ele, mire! ¡Joder! ¿Y esto? ¡Ojo! ¡Y esto! ¡Oh! ¡Ay! ¡Lasers! ¡Atrás! ¡Uy, no! ¡Se la rifaron ese día! ¡Parte! ¡Uy, no! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡No vayas! ¡Claro! ¡Amlo les dijo! ¡Es mi último! ¡Quiero que hagan de todo! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira América! ¡Mira! 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 ¿Qué dice? ¡México! ¡Se leyó! ¡Qué hermoso! ¡Ay no! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Ay no! ¡Yo leí la parte de ahí! ¡Y si hubo que le colocaron la tildito! ¡Paro! ¡Muy parce! Muy crack! Eso. Eso de los drones muy... O sea. Esa gente en verdad que... Los mexicanos para hacer eventos son muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. ¡Gracias! ¡Ah, es Nukdok! ¿Nukdok? ¿A dónde? Pues era alguien parecido. ¿Usted le está sonando? ¡Ay, sí está! ¿Cómo? Entonces, ¿qué pitas Nukdok ahí, pues, Jimmy? ¡No, que es Nukdok! ¡No mames! Chicos, ya pasaron dos horas del grito. No sé cómo se está escuchando esto. ¡Es Nukdok! Dos horas del grito. No pudimos salir en dos horas. Fue un auténtico caos, la verdad. ¿Nos salieron en dos horas? ¡Qué pedo! El año pasado, nosotros estábamos alojados aquí, literal, en la Alameda. Y nada que ver con este año, nada que ver. ¿Podías ponerte a jugar al fútbol? Sí, de la neta, sí, no había nadie. Pero hoy, no sé qué pedo, este año estaba increíble. Es porque era el último de AMLO, güey. Chicos, ya estamos en el depa. ¡Ay, Dios mío! Fue un día realmente agotador, pero valió totalmente. Y como estaba quemada ella, par. ¡Qué increíble día! ¡Qué increíble estar en el tocar con tantísima gente! Y al otro día, porque me imagino que también fueron al desfile, par. Celebrando algo tan importante para su país. La verdad, sentí muy bonito. Siempre siento, ¿no? Uy, ahí sí se le salió el mexicano. Se le salió el mexicano, güey. Es raro. Porque, pues, lo vivimos cada año, y cada año te sigue emocionando. Obvio. Pues, sintiendo lo mismo que como si no lo vivieras nunca. Obvio. Y al final, cada año es diferente. Es algo muy bonito al final, porque, pese a lo que pase, pase a las condiciones que pasen, que hoy llovió más que nunca. Muchísimo. Hoy hubo más gente que nunca. Fue. Fue un caos. Otro caos. La cosa más apoteósica del mundo. Ahí nos quedamos con los suscriptores hablando, y hablando, y hablando, hasta que pudimos salir. Y salimos con ellos. Nos unimos con ellos. Y, pues, sí estuvo, sí estuvo. A ver si yo me pongo a pasar mi papá. Si aguantaría. Llegamos. Perdónen las pintas, pero necesitaba llegar ya a la casa, y a remangarme porque ya estaba. Llegamos al depa, y la verdad, tengo una sensación tan bonita de que, no sé, qué hermosas tradiciones tienen, qué hermosas fiestas tienen. ¿No comieron nada o qué? La verdad, siente muy bonito ver cómo todo el pueblo se junta para una fiesta tan importante como celebrar la independencia de un país. La verdad, está muy hermoso. Y yo, de verdad, agradecer a todos los que se acercaron, sea una vez, dos o tres o cuatro, si era la primera vez que nos conocíamos, no. Gracias, de verdad. Es algo hermoso poder vivir, y justamente en estas fechas es cuando más de vosotros os podemos conocer. Y es un gusto, y qué bueno, de verdad, qué bueno que lo disfrutasteis. Nosotros también. Y que se queden con ganas de... Quien no lo haya vivido, que se queden con ganas de venir a vivirlo el año que viene. Sí, sí, sí. Que muchos dicen, ah, venimos porque vimos nuestro vídeo. Muchísimas gracias, de verdad. Y qué bueno que gracias a nosotros pudisteis vivir un día tan increíble y inolvidable como es un 15 de septiembre aquí en la Ciudad de México. Correcto. Así que nada, chicos, por aquí nuestro grito de independencia del 2024. Espero que hayan disfrutado mucho, nosotros nos pasamos muy bien. Está chido esa camisa ahí. Sí, es verdad que también fue cansado y un poquito trágico cuando llovía, pero ni pedo. Valió totalmente la pena. Y ahí estuvimos luchando. ¡A huevo! Así que nada, un beso enorme a todos. Gracias por estar aquí un día más. Les amamos, ya saben, estamos aquí día tras día. Mañana vídeo del desfile. No se lo vayan a perder. Es que no vamos a dormir porque nos vamos a llevar muchísimo para poder... Va a ser muy especial el vídeo de mañana. Así que nada, un beso y nos vemos mañana en el próximo vídeo. Vamos. Vamos. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Bueno, machitos, de verdad, muy interesante. Nos alegramos mucho por ellos. Que lo hayan disfrutado, que aún siendo su cuarto año... ¡Madre mía! Como su cuarto año, como lo dicen cualquiera, por decir, ah, pues ya el cuarto año estamos acostumbrados. No, siempre vamos. Pero pues es muy chévere que vea, ver ese... Y además que ellos ya están allá, ya vienen allá ese... Ya ellos empiezan a empapar de la cultura. Hay muchas cosas que ellos, demás que tienen que agradecerle a México, porque pues ya se volvió su estilo de vida. Tenemos entendido que les está yendo muy bien y eso también es un motivo de agradecimiento. Entonces, creo que son muchas emociones encontradas que hacen que ellos puedan experimentar eso. Y además que este grito fue especial, ¿no? El último de AMLO, mucha gente. El show pues se fue muy bueno. Muchas bandas, muchas cosas. Sí. 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 Sí Sí Sí. No. Sí. 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 Si no se suscriben a Soy Machito, ¡no se los perdonaré!